Todos sabemos que dejar un vehículo encendido en el garaje con la puerta cerrada puede ser muy peligroso, pero ¿cuán peligroso es y con qué rapidez se hace peligroso? En este vídeo intentaré contestar a esa pregunta, y por supuesto, cuando hacemos pruebas como esta hay muchas variables en juego, así que los resultados son un poco subjetivos, pero nos debería dar una buena idea. Las variables pueden ser cosas como la cantidad y calidad del aislamiento del garaje, cuántas ventanas tiene, qué carro estará encendido dentro del garaje y la herramienta que usarán para medir el monóxido de carbono. Actualmente alquilamos una casa en Hawái y las casas aquí no tienen mucho aislante. Este garaje no tiene aislante en las paredes y muy probablemente nada en el ático. También tiene dos ventanas que cerraré. El vehículo que estaré utilizando dentro de este garaje cerrado será esta camioneta de aquí, una Toyota Tundra. En cuanto a las herramientas que utilizaré, desafortunadamente no tengo un instrumento profesional detector de monóxido de carbono en estos momentos, así que voy a utilizar un detector de monóxido de carbono portátil, el TopTest CT300. Así que comencemos con esta prueba y veamos qué resultados obtenemos. Antes de encender la camioneta, primero voy a encender este medidor para que se calibre con el aire limpio. Le llevará unos 5 segundos. Ahí está. Comenzamos en cero. Ya puedo encender la camioneta y ver qué tan rápido sube esto. Así que este detector que estoy utilizando mide hasta 5000 partes por millón, lo cual es impresionante para ser una herramienta de gama baja. Tiene un poco de retraso, es como que la lectura que veo aparece 5 segundos después. Lo que hago en este momento es revisar el detector antes de colocarlo y dejarlo hacer su trabajo. Me quiero asegurar de que sí percibe el monóxido de carbono del tubo de escape. Y por supuesto, tengo que advertirles a todos los que me ven, no intenten hacer una prueba como esta en casa. Altas concentraciones de monóxido de carbono pueden hacer que se mareen y se desmayen, lo cual podría resultar fatal. El manual del detector que estoy utilizando en este momento viene con una tabla que muestra cómo afectan a tu cuerpo la exposición a diferentes niveles de monóxido. Si hacen pausa y se toman un minuto para leerla, verán cómo se hace cada vez peor. Supuestamente, solo lleva 5 minutos o menos para que los niveles de monóxido de carbono sean peligrosos en un espacio cerrado. Así que dejará encendida la camioneta por unos 15 minutos y veremos cuál es el nivel de monóxido de carbono. Honestamente, para obtener mejores resultados de esta prueba, sería bueno hacer esta prueba por una hora. Pero dado que dejé mi analizador de combustión en Minnesota, esta no es una posibilidad, la verdad. Los detectores portátiles de CO son prácticamente lo mismo que los que tienen instalados en los techos, pero con una pantalla digital que pueden llevar a donde quieran. Comparado con un analizador profesional, un detector portátil de CO es muy poco fiable en cuanto a las pruebas prolongadas. Pero, en todo caso, vamos a dejar esto andando y veremos los números que da. Muy bien. Dejé la camioneta andando durante unos 17 minutos esperando que se acumularan los niveles de monóxido de carbono. Pero el mayor cambio que noté fue que se puso esto más caluroso. Pasó de unos 76 grados a 86 grados. Y en cuanto a los niveles de monóxido de carbono, luego de la emisión inicial del tubo de escape, la lectura bajó a unas 23 partes por millón. Y luego fue subiendo muy lentamente hasta 28 partes por millón. Me sorprende que no subiera más. Incluso en un garaje no tan sellado. Cuando abrí la puerta del garaje, solo se requirieron unos 20 segundos ventilarlo todo y que la lectura de CO fuera de cero nuevamente. Fue mucho más rápido de lo que esperaba también. Antes de compartir mis impresiones y hablar un poco más sobre el monóxido de carbono, siento que debería hacer esta prueba una vez más. Los resultados fueron, digamos, muy poco satisfactorios. Siento que tengo que hacer esto de nuevo. Pero para la segunda vez, haré las cosas de una forma un poco diferente. Para comenzar, fui a Lowe's y compré una alarma de monóxido de carbono nueva. Voy a enchufar esta cosa al otro lado del cuarto y ver cuánto tiempo le toma activar la alarma. También metí otro carro en el garaje, una camioneta mediana. Y esta vez pondré el detector de monóxido de carbono en el medio del garaje y más alto, como a la altura de la cara. Eso es todo en cuanto a los preparativos. Comencemos con la prueba número 2 y veamos qué sucede. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. En esta oportunidad alcanzamos un tope de 87 partes por millón. Pero, sorpresivamente, en lugar de continuar subiendo, los niveles de monóxido de carbono fueron disminuyendo gradualmente hasta alcanzar las 72 partes por millón. Después de abrir el garaje, solo tardó unos 30 segundos en bajar a cero. Y lo que resulta más sorprendente aún es que la alarma de CO nunca se activó. Pensé que tal vez si la ponía justo a la salida del tubo de escape la convencería de activarse. Pero después de sostenerla en varias posiciones y que me comenzara a doler el brazo, la alarma de CO se negaba ni siquiera a hacer un pitido. Así que hice lo segundo mejor y me fui al manual de usuario para saber qué estaba pasando. Yo ya sabía que estas alarmas de monóxido de carbono tienen un arranque demorado, pero no sabía que se demoraba tanto. Aquí dice, esta unidad está diseñada para no emitir sonido cuando es expuesta a un nivel constante de 30 partes por millón durante 30 días. En otras palabras, si tienen niveles bajos de CO en su hogar, no sonará la alarma. El manual no es muy claro, pero lo que yo entiendo es que el monóxido de carbono en la habitación tiene que ser de al menos 70 partes por millón durante un mínimo de 60 minutos para que la alarma se dispare. Esto es muy loco, considerando que 35 partes por millón causan dolores de cabeza y mareos dentro de 6 a 8 horas de exposición. En el invierno, cuando la calefacción trabaja todo el tiempo, es muy posible tener niveles constantes de CO en la casa si tienen un intercambiador de calor roto. Lo que esto me dice es que este tipo de detectores solo se supone que suena la alarma cuando los niveles de monóxido de carbono amenacen tu vida. Si son niveles bajos, que pueden causar dolores de cabeza, mareos, náusea y confusión, tienen una alta probabilidad de pasar inadvertidos. Es por eso que si tienen una calefacción a gas en casa, es buena idea tener una alarma de monóxido de carbono que tenga un lector digital y pueden leer cuánto monóxido de carbono hay en la casa o por lo menos en esa área. También pueden comprar un detector portable con el que pueden caminar por la casa de vez en cuando para asegurarse de que no hay nada de monóxido de carbono en la casa. Si todo está bien, deberían leer siempre cero partes por millón en cada una de las habitaciones. Si obtienen alguna lectura distinta a cero partes por millón, eso les alertará de un problema y deberían llamar al proveedor de gas para que fuera a investigar. Usualmente lo hacen de forma gratuita. Pero, en todo caso, me distraje un poco. Volvamos con los resultados de nuestra prueba. En mi garaje, en mi caso, no creo que llegue a ser una amenaza a mi vida alguna vez, incluso si dejo la camioneta encendida durante horas aquí con la puerta cerrada. Por supuesto, esto no es algo que quiera probar, tomando una siesta ahí durante tres horas. Pero si tienen un garaje que está bien sellado y con buen aislamiento, no hay grietas, huecos o aberturas por donde se puedan salir los gases, entonces sí puedo entender cómo los niveles de monóxido de carbono se acumularán cada vez más. En ese caso, puede que sea peligroso y probablemente rápido. Si tienen alguna perspectiva diferente respecto a lo que vieron en este vídeo o alguna historia sobre monóxido de carbono que quieran compartir, me encantaría verlo en la sección de comentarios.